La Policía de Ciudad Bolívar celebró por todo lo alto la reinauguración de la subestación de Meysen que prestará servicio a los barrios Meysen y México. Los habitantes de los barrios Meysen y México celebraron con las autoridades la reinauguración de la subestación de policía con la compañía de la alcaldía local. Estamos acá en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Meysen, específicamente en el Polideportivo, en un ambiente más de celebración ante una noticia muy importante para la localidad y es la reactivación de la antigua subestación de Meysen que venía la comunidad gestionando desde hace mucho tiempo y que gracias a una decisión de la metropolitana de Bogotá y de la comunidad obviamente en compañía de la alcaldía se logra esta reapertura importante para la localidad y para la presencia de la policía. Mi general Martínez, señor comandante de la Policía Metropolitana, ha dispuesto que nuevamente se reactive esta estación de policía aquí en el barrio Meysen ya que la comunidad ha solicitado nuevamente el regreso de la policía y es nuestra obligación hacer presencia especialmente en estas instalaciones que por muchos años han sido históricas la presencia de la policía, entonces a partir de este momento vamos a comenzar a hacer presencia en este lugar. Por su parte el coronel Bermúdez, comandante de la localidad 19, reconoció la labor de la ciudadanía para la optimización del trabajo policial. Aquí tenemos y contamos con todo el apoyo de la ciudadanía, la ciudadanía de Meysen y el barrio México es una ciudadanía muy solidaria, es una ciudadanía que no es indiferente y eso es lo que requerimos nosotros, la policía, nosotros sin el trabajo, sin la información que nos dé la ciudadanía es muy poco lo que podemos hacer. Yo creo que nosotros nos debemos a la ciudadanía y es nuestra obligación prestar un servicio oportuno, prestar un servicio amable, prestar un servicio con calidez y garantizar la convivencia y seguridad ciudadana en esta jurisdicción. Hace aproximadamente año y medio esta subestación estaba cerrada por infraestructura, ahora vuelve para el servicio de la comunidad de este sector de la UPZ Lucero. Bueno, frente a la estación hemos tenido digamos algunas dificultades, llevaba un promedio de año y medio cerrada por unos temas que tienen que ver más con la infraestructura y que no se podían hacer inversiones debido a la afectación de ronda hidráulica que tienen estos predios de la parte baja que son colindantes con el río Tunjuelito. Esa afectación no permitió que se adelantara una inversión importante por parte del fondo de vigilancia y por ende pues no se había dado reapertura a la estación y de alguna forma se había entregado a la comunidad, el predio es de la comunidad y en algún momento se planteó también que el hospital Meysen tuviera una parte administrativa funcionando acá en la subestación, sin embargo la comunidad tiene digamos la propiedad, de alguna forma tiene la decisión, ellos continuaron en la gestión con la policía metropolitana. Finalmente hace unas cuatro semanas Ambiente y Fopae pues generaron un concepto sobre la ronda hidráulica del río Tunjuelito que a futuro va a permitir los procesos de legalización de estos barrios que están en los asentamientos del río sobre la ronda hidráulica y también permitió que la policía metropolitana pues tomara una decisión más de fondo que es la reinstalación de algunos de los cuerpos policivos en la antigua subestación que además la comunidad vino haciendo unos arreglos locativos a través de colectas y un ejercicio comunitario en vista de que las entidades del estado no podían hacer inversión en este tipo de equipamientos. Entonces sobre esa base se construye una nueva digamos expectativa que finalmente pues hoy ya se materializa con la presencia nuevamente de la policía metropolitana en estas instalaciones. Vamos a contarle a todos los televidentes a cuánto va a ser alrededor del pie de fuerza que va a venir a funcionar en esta estación y cómo se va a impactar el sector. ¿Qué está pasando sin la estación? Bueno, vamos a tener un pie de fuerza del MCAR, fuerza disponible de vigilancia y se va a contar con una parte administrativa de la estación 19 de la policía metropolitana. Un promedio de 40 hombres que obviamente van a estar rotando en los turnos que corresponden y reforzando los cuadrantes de la parte baja de este sector de Meysen que es de la OPCETA Lucero. Eso en cuanto al pie de fuerza que vamos a contar en este sector y que ha sido pues resultado digamos de la gestión que como ya lo comentaba ha sido una gestión de la comunidad y que hay que digamos aplaudir el ejercicio también que ha hecho el general Martínez en apropiarse de estos espacios nuevamente para la comunidad. Entonces para finalizar, ¿cuál es la invitación para toda la comunidad que hoy recibe este pie de fuerza y la reactivación de este servicio de la policía? No, la invitación es a que hagamos un ejercicio de convivencia con la policía, reiterar que la policía si bien genera un ambiente de seguridad no es la seguridad en sí misma, que tiene que ver con un ejercicio también de la comunidad apropiándose del territorio, de un ejercicio de denuncia cuando se presenten los hechos delictivos para que de esa forma nos permitan actuar contundente y de la policía metropolitana y que evidentemente vamos a hacer un reforzamiento del pie de fuerza policivo en la localidad que empieza por estas actividades y que la invitación es a que la comunidad se acerque, pregunte y esté en una relación más directa con los agentes de policía que vamos a estar desde acá operando para toda la parte baja de las UPCs que tienen impacto en este sector. La gestión con la policía metropolitana, finalmente hace unas cuatro semanas Ambiente y Fopae generaron un concepto sobre la ronda hidráulica del río Tunjuelito que a futuro va a permitir los procesos de legalización de estos barrios que están en los asentamientos del río sobre la ronda hidráulica y también permitió que la policía metropolitana pues tomar una decisión más de fondo que es la reinstalación de algunos de los cuerpos policivos en la antigua subestación que además la comunidad vino haciendo unos arreglos locativos a través de colectas y un ejercicio comunitario en vista de que las entidades del estado no podían hacer inversión en este tipo de equipamientos. Con concursos de baile, actividades para los niños y Sancocho fue puesta en funcionamiento la seguridad de los habitantes de Meisen y México. Gracias.